Aniversario 1992, el Invader número 1 y Andula de Boucher se enfrentan a Carlito Colón y Miguelito Pérez enjaulados en Yabucoa. Miguelito Pérez golpea al Invader número 1, pero el Invader número 1 respuesta para atrás. Tremendo golpe bajo el que le propina el Invader número 1 a Miguelito Pérez. Ahora el Invader número 1 se prepara para dar lazo vaquero a Carlito Colón, quien se mueve y se lo propina Andula de Boucher. Andula de Boucher y el Invader número 1 de frente ahora. En estos momentos no sabemos qué puede suceder entre Andula de Boucher y el Invader número 1. Ya que el Invader número 1, tremendo golpe que le propina Andula de Boucher, pero el Invader número 1 respuesta para atrás. No sabemos qué puede suceder porque el Invader número 1 está como un león dentro de la jaula. Pero Andula de Boucher es un contrincante que todo el mundo sabe. Ahí viene Andula de Boucher, respuesta, tremendo golpe el de Andula de Boucher. Carlito Colón y Miguelito Pérez solo mira lo que sucede entre el Invader número 1 y Andula de Boucher. Tremendo golpe le propina Andula de Boucher a Joe Don Smith, también al Invader número 1. Lo lanza contra la veja. Y ahora vamos a ver lo que sucedió en el aniversario 1992 en Ponce, cuando el Invader número 1 se enfrentaba al carnicero Andula de Boucher. El Invader número 1 es quien tiene la delantera en este combate. En este momento el Invader número 1 trata de envolverle el cable en el cuello a Andula de Boucher. Pero todo el mundo sabe que Andula de Boucher es un luchador que tiene una gran resistencia. Además ahora cuenta con el apoyo de todos los fanáticos de la lucha libre. El Invader trata de trangular y golpea con el puño a Andula de Boucher en la frente. Andula de Boucher trata de resistir el castigo. Vamos a ver qué sucede más adelante en este combate. Cuando Andula de Boucher... Andula de Boucher en estos momentos se está reponiendo y está golpeando al Invader número 1 con el tenedor en la frente. Ya que sabemos que el tenedor es una de las almas de Andula de Boucher. Andula de Boucher ahora se dirige. Fíjate, el Invader número 1 tuvo que salir huyendo. El Invader no resistió a la embestida de Andula de Boucher. Andula de Boucher yace solo en el centro de la cancha en estos momentos. Andula de Boucher se dirige hacia el camerino técnico. Andula de Boucher, un luchador con 450 libras. Cualquier luchador que se enfrente a él significa peligro. Andula de Boucher ahora le pregunta al público en estos momentos para confirmar lo que quiere hacer. Si se va al camerino técnico o qué hace. Pero los fanáticos todos gritan acorde. Andula de Boucher hacia el camerino técnico. Andula de Boucher sigue preguntando en estos momentos a los fanáticos. Y no solo se va al camerino técnico sino que también invita a los fanáticos al camerino técnico. Cosa que sucedió que yo recuerdo que no cabía más nadie en el camerino técnico. El pasado sábado en la cancha bajo techo de Cagua. El Invader número uno se enfrentaba al carnicero Andula de Boucher. El Invader estaba sujetado por el cuello. Andula estaba llevando la mejor parte del combate. No sabíamos si el Invader número uno podía resistir. Ahí entraron los luchadores rudos. Pero Andula de Boucher no se contiene. Sigue golpeando a todos los luchadores que se le acercan. El objetivo de Andula de Boucher es acabar con el Invader número uno. El Invader número uno de rodilla. No resiste el castigo de Andula de Boucher. Todos los luchadores rudos pegados a Andula de Boucher. Pero Andula de Boucher hace caso omiso. Andula sigue apretando al Invader número uno por el cuello. No sabemos hasta cuándo el Invader número uno pueda resistir. Andula de Boucher sigue. El Invader presiona. Ahora vemos los luchadores rudos que comienzan a golpear a Andula de Boucher. Pero Andula de Boucher sigue presionado al Invader número uno. A Andula de Boucher no le importa en estos momentos lo que le hagan por la espalda. Él está concentrado en acabar con el Invader de una vez por todas. Y creo que lo va a hacer porque el Invader número uno está en una situación que no creo que pueda resistir por mucho tiempo. Todos los luchadores rudos tienen a Andula de Boucher por el cuello sujeto con una toalla. Pero Andula de Boucher sigue presionando al Invader número uno. El Invader comienza a perder fuerza, amigos. No sabemos qué pueda pasar al Invader número uno. Ahí vemos un Invader en el suelo. Un Invader a merced de Andula de Boucher. Andula de Boucher está siendo sujeto por el cuello con una toalla. Y seis luchadores tratando de detenerlo. Pero Andula de Boucher sigue presionando el cuello del Invader número uno. El Invader número uno ya hace en la lona. No logra mover un brazo. El Invader número uno no puede hacer nada en estos momentos. Andula sigue presionando. Ahí vemos el Invader número uno que se va arrastrando. El Invader va corriendo. Se va para el camerino rudo. Para el camerino rudo. No sabemos. El Invader se fue. Señores, el Invader se le fue a Andula de Boucher. No pudo resistir a Andula de Boucher.